¿Qué es la farándula que Televisa? La fila mexicana de la cinta Emama se fue. Driage, una película argentina, y los protagonistas son Andrea Legarreta, su hija Mía Rubín y Martín Altomaro. Pero se dispararon los rumores sobre los motivos de las actuaciones de Andrea y su hija. En el canal de YouTube Chacaleo. Com se señaló que Fernando Sariñana quería un elenco fresco y espectacular para su retorno, pero que tuvo que acatar. Órdenes de Televisa pues es la que, dará la mayor parte del dinero. Actuará en la película junto a Zoe. Hija en medios del entretenimiento como el canal Argen de TV también se han criticado supuestas palancas de Andrea Legarreta en Televisa. Y ahora se dice que sus influencias son tan grandes que incluso posicionó a su hija dentro del elenco. El público no tardó en reaccionar en redes sociales y dejaron comentarios como...